Bienvenidos una vez más a su programa Reencuentro El Salvador. Un programa realizado para usted y su familia. Un programa que busca incansablemente lugares y situaciones que lo transportan a su patria. A este su hogar que será siempre su terruño bendito. Nuestro país, su país, El Salvador. Un lugar mágico en Centroamérica. La tierra que dejó, pero está aquí y lo espera cada día con los brazos abiertos. Hoy Reencuentro se viste de gala para llevarle hasta la comodidad de su hogar un programa especial dedicado a las grandiosas fiestas patronales en honor a nuestro Salvador del mundo. En él se inmola y presenta la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, la mejor fiesta de Centroamérica. La vivirá aquí en su programa Reencuentro. Todo dio inicio con una sorprendente alborada matinal en la Plaza Salvador del Mundo a las 4.30 de la mañana. Las melodías interpretadas por Cecilia Regalado y su mariachi daban las mañanitas a nuestro patrono, quien al compás de cohetes de vara y aplausos festejaban a nuestro Señor. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así Despierta Señor despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan, la luna ya se ocultó ¡Échale! Las palabras de bienvenida del alcalde Dr. Norman Quijano oficializaban las tan ansiadas fiestas. Es el inicio de las festividades patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, que es el Patrono de la República. Nos encontramos en la Plaza El Salvador del Mundo. En unos minutos empieza la serenata a él, el reparto de Atole Chuco, el desfile del Correo, que es lo más fuerte de este día, que es una tradición que tiene más de 400 años. Y llegamos hasta el Parque Bucatlan, donde habrá un festival gastronómico, un festival Vende Tu Arte, donde habrá circo, habrá diversión. En la noche en la Colón de Tlacá, Distrito 1, vamos a tener orquestas ahí para diversión para la gente. Cada noche vamos a tener orquestas en los distintos distritos de la ciudad. Bueno, para todos mis compatriotas residentes en Washington, un abrazo para todos ellos y esperando que nos visiten, que vengan a San Salvador en el momento oportuno para que conozcan las transformaciones que estamos haciendo en esta ciudad y lo bello que es nuestro país, siempre. Seguidamente llegó el reparto del delicioso Atole Chuco a todos los asistentes, siendo una tradición de años en este gran comienzo de las fiestas al Divino Salvador. Bueno, nosotros lo que esperamos es precisamente darle una sana diversión a todo el pueblo salvadoreño y que no les cueste nada. Aquí lo único que tienen es ponerse sus tenis y venir a divertirse en todas las actividades que vamos a tener. Aquí tengo, por cierto, una programación que la vamos a repartir ahorita para que todo el mundo le vaya avisando a todas las personas y así tengamos llenas las plazas y los lugares donde tenemos que vivir. Bueno, que estén pendientes de la televisión, del cable, para que logren ver y tal vez vivir, aunque sea de lejos, pues lo que son nuestras fiestas patronales, que todos los salvadoreños las sentimos. Ahorita, como pueden ver, estamos con el reparto de Atole Chuco y del pan, que yo creo que eso para los salvadoreños del exterior ya es un motivo de nostalgia. El delicioso sabor de nuestra bebida típica, sabor inigualable de nuestra tierra. No nos cambie porque continuamos con más aquí en Reencuentro.